Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Lucy Serra desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, y bueno, hoy eh quiero platicar con ustedes un poco sobre lo que es un proceso, ¿Verdad? Hemos escuchado eh esta parte de confía en el proceso. Para mí es muy importante este tema porque estamos a inicio de mes, ¿Verdad? Porque acabamos de finalizar un mes con metas, un mes muy bueno, un mes de de evento, ¿Verdad? Un mes en el que tenemos nuevos productos, en el que tenemos más metas, entramos en el segundo semestre de lo que es eh el año, entonces sabemos que nosotros trabajamos de manera trimestral. Ahora, ¿Por qué les platico eh sobre este tema? ¿Por qué es importante Lucy, qué tiene que ver en mi crecimiento, el confiar en el proceso? Todo, todo, porque podemos estar terminando un mes eh eh de muchísimo aprendizaje y y y depende tu actitud de cómo estés tomando, si subiste o no subiste rango, si creciste, si llegaste a tu meta, si trajiste a las personas para el viaje, no sé, la meta que tengas, pero muchas veces nos fijamos más en la meta que en el proceso y en eh y y la meta es buena, todos queremos alcanzar la meta, todos vamos a llegar a las metas, pero lo importante es cómo llegamos a esta meta, la transformación que nosotros tenemos como seres humanos eh eh en todas las áreas, ¿Verdad? Como empresarios, como eh desarrolladores de habilidades, como pero sobre todo caminar en 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 ese proceso que te lleva a tu propósito. ¿Y qué es proceso? ¿Qué es un proceso? Miren, la definición exacta es esta, procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Es decir, todos los procesos en los que tú tú y yo podemos estar en la vida, son para una transformación. Todos los procesos que tú estés viviendo o hayas vivido en tu vida, es para una transformación. Y lo importante es precisamente cómo tú te has ido transformando y en qué quieres irte transformando, porque la realidad es que en los procesos puede salir muy bien, puede salir con mucho aprendizaje, puede salir contento, o puede salir con una frustración, sin aprender en eso. Y ojo con esto, algo que he aprendido es que cuando tú entras en un proceso en la vida, o cuando estás en un proceso, pero no aprendes de él, sigues estando en el mismo proceso. Es decir, le das vueltas y vueltas y vueltas al mismo proceso, y entonces dices, siempre me pasa esto, siempre acabo haciendo esto, siempre, y estás dando vueltas en el mismo lugar. Y ojo con algo, no hablo con las metas nada más, que puedes estar, puedes alcanzar una meta visible, pero en tu vida sigues dando vueltas en un mismo proceso. Y la realidad es que la bendición aquí que nosotros tenemos es la transformación de lo que nosotros queremos llegar a hacer. Porque todo proceso o toda meta necesita una transformación de tu parte. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para esto? La vez pasada platicábamos precisamente sobre que no tenemos que estar estancados, tenemos que estar en movimiento todo el tiempo, ¿verdad? Porque un agua estancada, ¿qué pasa? Huele mal, bueno, se echa a perder, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que estar en movimiento. Cuando nosotros estamos en ese movimiento, avanzamos y tomamos impulso. Y ojo con esto, todo esto tiene que ver con el proceso. ¿Por qué? Porque fíjense bien, cuando cuando tú pones algo, si yo tengo, por ejemplo, esto y le doy vueltas así, lo que sucede es que el café probablemente va a despedir un aroma, ¿verdad? Sabemos que puede ser algo que diga, ¡ay, qué rico! Que se antoje, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo lo dejo días ahí? El, todo el propósito para el cual fue diseñado, que es para que uno lo disfrute, el café es para disfrutarlo, no se va a llevar a cabo. Y muchas veces pasa eso con las oportunidades que Dios nos da. No entendemos que es una oportunidad, no entendemos que es para que nosotros nos movamos, avancemos y tomemos impulso en muchas áreas. Ojo con esto, yo no hablo de avanzar y de crecer y de impulsarte por crecer de rango. Para mí el rango es una consecuencia de trabajar en las áreas en las que necesitas crecer, en las que Dios te va mostrando para que tú crezcas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para siempre estar en movimiento, para siempre estar impulsándonos, para siempre avanzar en diferentes áreas, es entender la oportunidad que tenemos. Y hay algo que cuando cuando estaba haciendo esa capacitación, yo decía, bueno, nosotros tenemos una oportunidad increíble, Actives es una oportunidad increíble, pero entonces se me vino algo a la mente. La realidad es que Actives es parte de la oportunidad que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Es una parte importante porque es un vehículo, pero la oportunidad que tú tienes el día de hoy, más importante, es que tienes la oportunidad de vivir. Si tú estás hoy aquí, felicidades, porque Dios te está dando la oportunidad de que hoy puedas escribir, puedas cambiar, puedas añadirle un párrafo más a tu historia. ¿Qué es lo que escribiste? El día de ayer, eso ya quedó, pero lo que vas a escribir el día de hoy es lo que viene. Es la oportunidad que tienes hoy para escribirlo. Y ahí fue donde yo dije, ay, qué bonito, porque nosotros podemos estar enfocados en las metas, podemos caminar, podemos entender que somos privilegiados, porque la verdad es que Actives nos da todas las herramientas para crecer en el área laboral, para poder ayudar, para poder caminar, pero entender que para que tú disfrutes esa oportunidad, para que tú disfrutes a tu familia, que al final de cuentas tú quieres crecer por tu familia, quieres crecer por ti mismo, quieres hacer cosas mejores. Yo no sé cuál es tu propósito o para que tú quieras alcanzar las metas y crecer, pero la verdadera oportunidad para que tú logres todo eso, Dios te lo está dando al tener el día de hoy vida. El siguiente punto es analiza tus fortalezas, enfoca tu mente, empieza a enfocar tu mente, hablamos mucho del enfoque, enfócate en las metas, enfócate en hacer las actividades diarias, enfócate, ojo con algo, el enfoque no quiere decir que te afanes, esa es otra cosa, el afán es hasta lo que te quita la paz, la angustia por obtener algo, eso ni siquiera es de Dios, eso no está bien, ok, quítate el afán, por eso el día de hoy vamos a aprender a disfrutar ese proceso, a confiar en ese proceso, analiza tus fortalezas, analiza cuáles son las cosas que tú tienes, acuérdense que hemos platicado que nosotros no tenemos por qué vivir comparándonos, o por qué decir a tal persona tiene este resultado, o tal persona sabe esto, pero yo no, no importa, cuáles son tus fortalezas, y no me digas que no tienes, porque si no, no hubieras sobrevivido hasta el día de hoy, porque más de 18 años tienes, y estás aquí, entonces, has sobrevivido, tienes fortalezas, entonces, analiza las fortalezas, te invito que hoy, 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 si tienes ahorita pluma y papel, si no terminando la capacitación, ve por una pluma y papel, y anota cinco, cinco fortalezas en tu vida, no dentro del negocio, en tu vida, que tengas cinco fortalezas, anótalas, anótalas y pégalas en un lugar visible, en tu refri, o en notas, por ejemplo, puedes anotarle un papelito y meterlo en tu cartera, necesitas adueñarte y entender que Dios te ha dado muchas fortalezas, la siguiente es, afronta las situaciones, es necesario que afrontes las situaciones, y el afrontar significa decir, ok, esto está pasando, esto lo voy a solucionar, cuando tú dices, Lucy, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el día, ok, todos tenemos las mismas veinticuatro horas, ¿cómo lo vas a solucionar? Si esa es una situación que en este momento te está conflictuando, ¿cómo lo vas a solucionar? Organizándote, no hay de otra, todos los que estamos aquí hemos tenido que hacerlo, lo hacemos a diario, entonces, afronta esas situaciones y solucionalo, no te quedes ahí clavado, y no le des vuelta, y no lo tomes y lo abraces como una excusa, porque las situaciones del día a día lo llegamos a tener como una excusa, aprende de las experiencias, aprende de las experiencias, no te quedes ahí, no te quedes ahí, es decir, muchas veces te puede pasar algo, puedes decir, Lucy, es que fíjate que he tenido muchos problemas con la paquetería, ajá, solucionalo, aprende de las experiencias, oye, y cómo lo has solucionado, no, pues tenemos que estar hablando, tenemos que ver acá, bueno, entonces ya está la solución, cuando pase eso ya sabes cómo solucionarlo, pero no te claves diciendo, por ejemplo, ay, no, es que estoy, estoy muy mortificada porque hay mucho problema con eso, no, no te agobies, aprende de las experiencias y sigue, y sigue, por eso el siguiente punto nos dice, toma la actitud correcta, tu actitud es lo que es la diferencia entre, entre, entre todas las, los seres humanos, eso es lo que te determina, eso es lo que te hace diferente, tu actitud, podemos estar en la misma situación, pero tener dos actitudes diferentes, las mismas circunstancias, pero tenemos actitudes diferentes, siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien peor que tú, en diferentes áreas, así que no te compares, ni tomes una mala actitud, toma una buena actitud, porque es tu vida, no es la de los demás. El siguiente punto me encanta, no quites la mirada de tu propósito, ojo, no de la meta, de tu propósito, es muy fácil desviarte del propósito, mi meta en actives, en la vida, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con servirle a Dios, mi meta, tú tienes la tuya, pero si, si para mí, si para mí, mi meta se vuelve solamente llegar a algún punto de mi vida, se quita mi propósito, no, tu propósito es el que ya Dios te dio, si todavía no lo has encontrado, te recomiendo que le pidas que te revele cuál es tu propósito, pero es importante entender que todo lo demás son metas, hay un propósito mayor, no quites la mirada de tu propósito, porque cuando la quitas te distraes, y hasta de las metas de todo te distraes, y ahí es en donde entra el afán, disfruta el proceso, disfruta el proceso, es que esto no era necesario, entiendo que hay cosas que no son necesarias vivir, añadir, pero necesitas decir, ok, pero aprendí esto, y al final de cuentas, te van a añadir, si tú quieres que te añadan, busca que todo te añada aprendizaje, no buscas que te añadan lastimadas, no buscas que te añadan amargura, no busques que te añadan cosas malas, con tu actitud, tú puedes saber qué cosas quieres añadir a tu vida, disfruta el proceso, disfrútalo, disfrútalo, Lucy, es que me desespero porque hago esto, disfrútalo, de verdad, miren, cuando estaba haciendo el tema, me acordaba cuando mi mamá me decía, hijita, disfruta la escuela, y yo, ay, ya estoy cansada, ya quiero las vacaciones, oye, no quiero exámenes, he estudiado mucho, mi mamá, disfrútalo, después vas a querer regresar a la escuela, vas a querer estar con tus amigos, y yo, no, ya no quiero la escuela, les ha pasado, les ha pasado el tiempo, el tiempo de verdad no va a regresar, el tiempo de ahorita, este momento que estamos pasando, va, va, ya, ya habrá pasado en 20 minutos, no va a regresar, entonces, necesitamos entender que hay que disfrutar el tiempo, tus hijos, tu familia no van a regresar, el tiempo, lo que tú puedes hacer hoy por otras personas, lo que tú puedes compartir, lo que tú puedes sembrar el día de hoy en tu negocio, en 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 tu espiritualidad, en tu mente, todo lo que tú estés hoy sembrando, lo vas a cosechar, el tiempo de todos modos va a pasar, disfrútalo, disfrútalo, perfecto, se humilde, entiende que tenemos que aprender todos los días de nuestra vida, se humilde, puedes fallar, sí, el único perfecto es Dios, entonces, en el momento en el que fallas y te estás latiguando y dices, yo no soy buena para esto, yo no soy bueno para esto, mira, mi resultado no es como el que yo quiero, y empiezas, ay, yo ya sé todo, para qué me meto las capacitaciones, y mira, o sea, qué me pueden aportar, yo, eso que está diciendo Lucía, en este momento no tiene nada que ver con mi crecimiento, se humilde, si tiene, si tiene, yo tengo mucho que aprender también de ustedes, de todos, ¿por qué? porque todos estamos bajo el mismo nivel de vida, todos estamos bajo el mismo nivel de momento, de aprendizaje, este momento es el mismo para todos, tú decides si va a tener impacto o no, en 20 minutos, en una hora, en dos horas, pero tenemos que estar siempre dispuestos a aprender, si nos equivocamos, a reconocerlo, me equivoqué y ya, y aprender, no te vas a culpar todo el tiempo, no tenemos que pensar que todos lo sabemos, no tenemos que pensar que, que, que porque ya llevamos más tiempo que otros, sabemos más, o porque llevamos poco tiempo, no sé, que, seamos humildes, y todo esto, todo esto, fue para darles los dos últimos puntos, prepárate y confía, todo proceso, todo proceso es para transformarte, si en el proceso no te preparas, no tendrás una transformación real, en los procesos, son para que haya una transformación, y la transformación verdadera está en la preparación, prepárate, prepárate, lo de hoy te va a servir para mañana, lo que hagas, lo que aprendas hoy, anótalo, observa, preparación, si hoy, hemos escuchado muchas veces, de verdad, es el que, de otros líderes de que te digan, apréndete la presentación, apréndete, y muchas veces te da miedo, y la preparación tiene que ver con aprenderte la capacitación, sí, pero también aprender a afrontar los miedos, porque muchas personas han escuchado diez mil veces a muchos líderes, dar una presentación, pero no han roto el miedo, y muchas veces la saben mejor que cualquiera, y no han roto el miedo, prepárate, y por último, confía, 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 confía en que si estás hoy aquí, es porque tienes un gran propósito, es porque Dios siempre tiene un mejor plan para ti, es porque Dios te está dando las herramientas y te está transformando en algo mejor, así que confía en que el proceso va a traer una transformación correcta, va a traer un crecimiento correcto en tu vida, y ojo, no hablo nada más con el rango, no hablo con los números, eso va a venir sí o sí, si haces lo que tienes que hacer, lo importante es trabajar en ese ser humano, en ese líder que quieres ser, porque cuando llegues a la dieciséis, si hoy no estás preparándote en tu corazón, en tu mente, probablemente no llegues a tu propósito, trabaja para tener tu propósito, trabaja para alcanzar tu propósito, qué triste, qué triste alcanzar metas y y no tener un propósito, trabaja en tu propósito, a veces las cosas no salen como queremos, pero siempre saldrán como era necesario vivirlas para poder crecer, tú vas a crecer en todo, todos los que estamos aquí, tenemos bendiciones enormes, confía en tu proceso aunque no lo entiendas, es necesario que confíes en ese proceso aunque no lo entiendas, aprende de él, tómalo con humildad, y en lo personal yo les diría que sobre todas las cosas, confía en que Dios tiene un plan para ti, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima, chao, chao. chao. chao.